Por lo general, los padres de hoy en día se encuentran desorientados a la hora de intentar educar a sus hijos y por ello ven esta tarea como una carga. Así lo ha asegurado la pedagoga de la Escuela de Padres del Ayuntamiento, Carmen Franco, que lleva 10 años formando a madres y padres sobre la importancia de la familia en la configuración de la personalidad del niño y prevenir un comportamiento conflictivo. Carmen asegura que los cambios en la sociedad han comportado una crisis en la función materna y paterna. Y con la sensación de que tienen inseguridad, que tienen inseguridad y confusión porque no se sabe muy bien cómo educar a los hijos, ¿no? Es decir que todos queremos a los hijos, todos, todos deseamos lo mejor para ellos pero muchas veces no sabemos ni qué es lo mejor para ellos ni cómo se lo podemos dar. Los padres son un modelo para los hijos cuyos comportamientos copian. Por ello, la pedagoga afirma que nunca deben intentar cambiar su papel por el de un amigo ya que los roles siempre deben estar bien diferenciados, manteniendo en todo momento la autoridad. Una autoridad que no es sinónimo de autoritarismo ya que asegura que la herencia de nuestros mayores lleva muchas veces a los padres a confundir estos términos. Entonces, pero hemos vivido, hemos mamado, diríamos, ese modelo de los padres, ¿no? Donde el grito, la amenaza, el castigo, porque no quiere decir que a los niños no haya que ponerles límites pero tienen que ser unos límites educativos, no tienen que ser castigos punitivos que hagan daño. Carmen Franco también ha incidido en que los niños son las principales víctimas de los casos de malos tratos porque de mayor el niño internalizará el comportamiento violento de su padre y la niña asumirá el rol de víctima. Más de 3.000 ilicitanos han pasado ya por esta singular escuela de padres durante los 10 años que viene desarrollándose. Se realizan 5 escuelas por trimestre a las que se suman las del Colegio Miguel Hernández de Palmerales en las que se han conseguido resultados considerables. Hay 25 mujeres, 6 hombres, 31 en esta escuela y de ahí se está recuperando más del 60%, casi el 70% de niños que irán a cientistas y se están recuperando para el centro escolar. Lo que nos parece que es totalmente importante esta medida.